Vamos, buenos días, buenas tardes ya chicos, razones trigonométricas de ángulos agudos. A ver, para todos, para todos, ¿qué es una razón trigonométrica? En primer lugar, eso es lo que nosotros no hemos visto durante años porque hemos trabajado con otro material. Pero vamos a ponernos al corriente de qué es eso. Observa, lo más importante, saber qué es una razón trigonométrica. Una razón viene a ser una división. ¿Correcto? Pero una división entre qué, ¿no? Una división entre qué. Una razón también se le conoce como relación, también se le conoce como cociente, ¿no? ¿Qué existe entre qué, mira, dice? Es la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Recordemos, recordemos, recordemos que un triángulo rectángulo, ¿no? Tiene estos elementos. Ojo, de los cuales, este de aquí es llamado cateto, cateto, y este de aquí es hipotenusa. ¿Correcto? Cateto, cateto, hipotenusa. Ahora, la observación es la siguiente, ¿no? En un triángulo, que tú ves así de esta manera, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto viene a ser el lado, el lado del triángulo, que se le opone al ángulo, aquí. Este viene a ser el cateto opuesto. Fíjate. Cateto opuesto porque está en contra del ángulo. Ahora, el lado que se le opone a 90 grados, o sea, este de aquí, se le conoce como hipotenusa. ¿Correcto? Este de aquí viene a ser la hipotenusa. ¿Ya? Y bueno, el que nos queda será el cateto adiacente, ¿no? Entonces, en un triángulo rectángulo es importante que tú sepas reconocer quién es el cateto opuesto. Si tú sabes quién es el cateto opuesto y sabes quién es la hipotenusa, obviamente el cateto adiacente es el lado que está, ¿no? Obviamente adiacente al ángulo, ¿no? Es el que queda, mejor dicho. Ahora, ¿pero quiénes vienen a ser las razones geométricas, no? El adiacente es ese, pero ¿quiénes vendrían a ser las razones geométricas? La primera razón o división trigonométrica es la razón seno. Esta de aquí. La razón seno. ¿Qué significa la razón seno? Seno, me devuelvo, mejor dicho, seno se encarga de saber quién es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Ojo, si el ángulo estuviera aquí, el opuesto es este y la hipotenusa es este. Hay que ponerle algunos valores para más o menos identificarlo. Por ejemplo, yo te diría por aquí, si esto vale 12 le voy a poner, esto vale 9 y esto vale 15. Esto es 12, 9 y 15. La pregunta es, ¿cuál sería la razón seno del triángulo que está ahí? Bueno, me dice, en primer lugar, la razón seno, teniendo como referencia el ángulo beta, sería cateto opuesto. Cateto opuesto, ojo, cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? El número 12 sobre la hipotenusa, que es el número 15. Ya está. Esta vendría a ser la razón trigonométrica seno. O sea, la división de dos lados del triángulo. En este caso sería el opuesto sobre la hipotenusa, que es igual al seno. Opuesto sobre la hipotenusa es el seno. ¿Correcto? Pasa, pasa, pasa con la segunda razón que vamos a conocer, que es la razón coseno. ¿No? La razón, el coseno. Profe, coseno. Coseno del ángulo beta. Es igual, mira, mira, al cateto adyacente. Profe, el cateto adyacente aquí me dice que es 9. Sobre la hipotenusa, que es 15. Entonces aquí sería 9 y 15 avos. 9 y 15 avos. ¿Está? 9 y 15 avos. ¿Nada más? Profe, ¿cuántas razones hay? 6. La siguiente es tangente. La tangente también. Observa con la tangente qué pasa. La tangente me dice, del ángulo beta es igual al cateto opuesto de beta sobre su cateto adyacente. De beta, el opuesto es 12. 12 novenos. Ya, está recontra facilísimo, recontra facilísimo. Profe, esto es 12 novenos. Profe, ¿y me tengo que memorizar los 6? Bueno, en perspectiva, esta de aquí, las razones trigonométricas, mientras nosotros más la repasemos, no vamos a acordar más. Las más importantes son estas tres, ¿ya? Ya que las que vienen, en el caso de la cotangente, de la secante y la cosecante, a estas de aquí se le conocen como razones trigonométricas recíprocas. Profe, ¿por qué recíprocas? Por lo siguiente. Observa, mira, observa, observa. Fíjate muy bien en la razón que está aquí. En la tangente con la cotangente. La tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Y la cotangente es lo contrario. Adyacente sobre opuesto. Ah, profe, entonces es su recíproca. ¿Qué quiere decir su recíproca? Su inversa. Si este es doce novenos, este será nueve doceavos. Es recíproca. Ese es su recíproca. Profe, y del coseno también tenemos su recíproca. El recíproco del coseno viene a ser la secante. Porque el coseno es adyacente sobre hipotenusa y este es hipotenusa sobre adyacente. O sea, si este es nueve quinceavos, este será quince novenos. ¿Correcto? Quince novenos. Quince novenos. Y el seno tiene como su recíproca. No, su recíproca a la cosecante. ¿Qué quiere decir? Que si el seno es doce quinceavos, este será quince doceavos. Ojo, lo único que tú tienes que aprender, lo único que tú tienes que aprender es lo siguiente. Ojito. Las tres primeras razones, teno coseno tangente, sus divisiones, qué con quién se divide. Opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa y opuesto sobre adyacente. Porque las demás son lo contrario. ¿No? Son lo contrario. Poco a poquito tú vas a tratar de memorizarte porque esto de aquí es mientras más ejercicios hagamos, más lo vamos a atender en la cabecita. ¿Correcto? Estas son las seis razones trigonométricas más utilizadas. O bueno, las básicas, por así decirlo. Hay otras más, pero ya en el futuro lo van a ver. Que son unas derivadas. A ver, por aquí avanzamos. Mira, mira, mira. ¿Qué pasa cuando yo quiero conocer razones trigonométricas de ángulos conocidos o de triángulos conocidos? Aquí viene una observación. ¿No? ¿Quiénes son los triángulos conocidos? Los triángulos conocidos son el de 37 y 53. Este triángulo de 37 y 53 tiene una forma de calcular. Les digo que el triángulo de 37 y 53 es uno de los triángulos notables más importantes y más conocidos. ¿Y a qué? El lado que se le pone a 37 es 3, el que se le pone a 53 es 4 y el que se le pone a 90 es 5. Profe, ¿cómo así? ¿Qué me quiere decir eso? Observa, observa, mira. Truco para ti. Si esto de aquí, por ejemplo, es 15. Si esto por aquí es 15. Pregunta. ¿3 por cuánto me da 15? Por 5. Por 5. O sea que este K vale 5. Quiere decir que 5 por 5, este lado vale 25 y este lado vale 20. Profe, ¿por qué? Ah, porque es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo notable. Si tú tienes aquí que este valor es 15, o sea, 3K es igual a 15, tú dices que K es igual a 5. Entonces, si K es igual a 5, 5 por 5 es 25 y 5 por 4 es 20. Otro ejemplito, mira, 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 otro ejemplito, otro ejemplito. Otro ejemplito. A ver, vamos a ver otro ejemplito. Otro ejemplito. ¿Qué diría yo, qué 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 diría yo, si este de aquí, a ver, cuánto valdría este? ¿Cuánto valdría, a ver? 12. Claro, este de aquí sería 12, ¿no? Profe, ¿por qué? Porque este de aquí es 4 por 4. ¿No? O sea que K es igual a 4. 4. Y aquí sería 3 por 4, 12. Y aquí es 5 por 4, 20. ¿No? Profe, ¿está bien? Claro que sí. Está bien. ¿No? Fíjate, siempre va a cumplir esto en el triángulo de 37 con 53, ¿no? Otro, 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 otro triángulo recontra conocido, que es el triángulo de 45, 45, donde sus catetos valen K, K, y el de aquí vale K raíz de 2. ¿Qué quiere decir? Que esto es como si fuera un 1, 1 y 1 por la raíz de 2, o sea, raíz de 2. Si aquí, por ejemplo, yo colocara 8, este es K es igual a 8. Este también vale 8. Y este sería 8 multiplicado por la raíz de 2. Solamente reemplazo el valor de K, nada más. Pasa también eso en el triángulo de 30 y 60. Este triángulo de 30 y 60 notable me dice que 7 opuesto a 30 es 3, es K. El de 60 es K raíz de 3 y el de 90 es 2K. Observa. Yo podría decir, profe, este de aquí vale 7. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? 14. 14, muy bien, 14. ¿Y cuánto vale esto? 21. No, sería 7 multiplicado por la raíz. La raíz. Claro, porque no se puede multiplicar. No, no se puede. Ahora, estos triángulos de repente ya es un pequeño repasicio. Mira, mira, mira. Ahora. ¿Cuáles serían las razones trigonométricas para este triángulo, para estos triángulos? Las razones trigonométricas serían estas. ¿Y de dónde saca estos números horribles? Estos números de aquí salen de los triángulos. Por ejemplo, vamos a analizar. Mira, alguno de ellos nada más. A partir de ahí, no nos alcanza el tiempo. El seno del ángulo de 53. Ya está. A ver, profesor, el ángulo de 53. ¿Dónde yo observo el ángulo de 53? El ángulo de 53 está aquí. ¿Correcto? Este es el ángulo de 53. Ahora, lo que me están diciendo a mí que es que yo quiero la razón seno. Según la tablita, la página anterior que hemos visto, el seno es el cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Seno es valor del cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Cateto opuesto. Si este es el ángulo de 53, su cateto opuesto es el 4. Porque es el lado que está adelante. 4K. Profe, y la hipotenusa es el lado que está frente a 90 grados. O sea que esto es 5K. Este es 5K. Profe, K con K desaparece y me quedaría 4 quintos. Y eso de ahí es correcto. El seno de 53 grados es 4 quintos. El seno de 53 grados es 4 quintos. Podemos analizar también para otro ángulo, ¿ah? Para otro ángulo. Cualquier razón trigonométrica. Yo les diría, la razón trigonométrica, este, una difícil, una difícil, a ver. La secante. La secante de 60, vamos a ponerle ya. La secante de 60. Profe, yo me acuerdo que por la tablita anterior, la secante es hipo, 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 hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Ah, ya, si es hipotenusa sobre cateto adyacente. Del ángulo de 60, yo primero busco el ángulo de 60. ¡Tarán! Aquí está. Y digo, ¿la hipotenusa quién es? La hipotenusa es el que se opone a 90 grados. 2K. 2K, correcto, correcto, correcto. Este de aquí es 2K. 2K. El cateto adyacente. Sobre 2, 2, raíz de 3. Acuérdate que este de aquí es el opuesto. Yo no quiero el opuesto. Yo quiero el adyacente. El adyacente será el que nos queda. Y el que nos queda simplemente es K. ¿No? El que nos queda es K. Este es el opuesto. Este es el adyacente. Profesor, ¿y entonces? Claro, 2K es de K. K con K desaparecen. Y diríamos lo que está aquí en la tablita. La secante de 60 grados es 2. ¿No? Esta tablita está elaborada con todos los datos que tú ves en los triángulos del costado. Utilizando las razones trigonométricas que arriba les he explicado. Esas razones trigonométricas tú te las vas a aprender conforme vas a vayas practicando. ¿No? Por ahora de repente por ahí puedes tener tu plagio. Tu plagio chiquitito con las razones trigonométricas. Pero siempre practica bastante con los triángulos que se hagan. ¿Ya? No es que la tabla te la vas a llevar siempre. Porque algunos exámenes no te permiten llevar tablas. Si no, solamente te permiten llevar tu cabecita. Y en tu cabecita ya tienen que estar los triángulos también. ¿Ya? Así que vamos con el librito. A ver qué nos tiene preparado el libro para este día. A ver, ¿dónde estás? Uy. Está muy limpio. Ya. Está muy limpio. Está. Nivel pollito. Nivel 1. Dice. Ah, ya. Perdón, perdón. Página 141. 141. U. U. No, no, no. No. 141. Dice. Observa la figura y completa. Observa la figura y completa. Importante. En cualquier triángulo rectángulo, el que está frente a 90 va a ser la hipotenusa. O sea, que aquí le vamos a poner H. Esta es la hipotenusa. ¿Correcto? Ahora, los catetos van a depender del ángulo que yo tengo. Ojo. Los catetos dependen del ángulo que yo tengo. ¿Ya? Eso depende del ángulo que yo tengo. ¿Ya? De eso dependen los catetos. A ver, vamos a ver. Por acá. Mirando este triángulo, ¿ah? Dice. Para el ángulo de eta. O sea, voy a ver al ángulo de eta. Este es el ángulo de eta. ¿Se cumple qué? El lado BC. Este lado de aquí. ¿Qué viene a ser? ¿No, profe? Este es el ángulo beta. ¿Cateto opuesto? Claro que sí. El que está delante, mira. El que está delante de beta, este viene a ser cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Ya? Cateto opuesto. En algunos ejercicios le vamos a poner simplemente como C.O. Cateto opuesto. ¿Y cuál sería el lado AC? El lado AC. ¿Cateto opuesto? Claro. Este es el famoso cateto at yacet. Ahí está. At yacet. Famoso conocido como también C.A. ¿Ya? C.A. A ver. En el caso de aquí. Para el ángulo. En este caso es como una letra Y. Bueno, la Y. Dice. ¿Se cumple qué? El lado AC es. El lado AC que viene a ser. De este ángulo. Mira. Cateto opuesto. Claro. Para este ángulo, el de aquí viene a ser su cateto opuesto. Este viene a ser su cateto opuesto. No. Viene a ser su cateto opuesto. Este es C.O. Y el lado AB. Y el lado AB. 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 ¿Quién sería? Mira, acá dice. Ojo. El lado AB. ¿El lado AB. ¿Qué es? ¿Qué es el que está ahí? ¿No? Este lado de aquí. Siempre va a ser hipotenusa. Para cualquier triángulo. Eso va a ser hipotenusa. ¿Ya? Conocido como H. Acuérdate. 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 Este. Para el ángulo Y. Opuesto. Y el que queda acá sería diaceno. Y lo que está aquí siempre va a ser hipotenusa. En todo triángulo. Yo te dije siempre, siempre. En cursos anteriores. Es importante primero reconocer la hipotenusa. Porque los catetos solamente los discriminamos luego. Abajito. Dice. Marca con una X. Sí. O perdón. Marca con una X. En vez de si la expresión es verdadera. O en F si es falsa. A ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver. A ver. La observación primero para el C. Que significa seno de alfa. Seno de alfa. Yo me acuerdo que el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso ya lo debemos conocer. Y si no, lo vamos a practicar poquito a poquito. ¿Ya? A ver. Primero analizo alfa. Alfa es mi ángulo. Es el que está aquí. No. Y si me dicen que el seno de alfa es el cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto de alfa? El 5. Sí. Este es su opuesto. Sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El que está frente a 90. Sobre 13. Ah. Eso quiere decir que esto es verdura. Esto es verdura. ¿Por qué? Porque sí. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. 5 treceavos. Y esto es correcto. Es verdura. El siguiente. Mira. El siguiente. Siguiente. El coseno. El coseno yo sé que es cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Ojo. Aquí. Cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Pero es el coseno de alfa. Tengo alfa aquí. Tengo alfa aquí. El adyacente. Si este de aquí es el opuesto. El adyacente tiene que ser 12. Y la hipotenusa siempre va a ser el 13. O sea que aquí sería 12 treceavos. Profe. Aquí es 13 doceavos. Es lo contrario. Así es que no es. Este de aquí. Sería falso. ¿Por qué no es? El cateto adyacente es 12. Y la hipotenusa es 13. Dice aquí debería ser 12 treceavos. No lo contrario. Es 13 doceavos. ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda está ahí? Pregunten. Pregunten. Ahora. Dicen por acá. La tangente del ángulo beta. PG significa tangente. Profe. ¿Qué quiere decir la tangente? Ah. Me acuerdo que la hojita decía que esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Correcto? Pero del ángulo beta. Así es que mi referencia es el ángulo beta. Este es. Dice. Cateto opuesto del ángulo beta. El opuesto es. Ay, perdón. Es 12. El opuesto es 12. Y el adyacente. El adyacente es 5. O sea, la tangente sería 12 quintos. Ah. Aquí está mal. Profe. Dime. Falso. Falso, ¿no? Muy bien. Falso. Esto de aquí es falso de toda falsedad. Falso. No. Es falso. ¿Por qué? Porque sería 5 doceavos. El último. La cosecante. La cosecante. La cosecante. Beta. Porque aquí nos dice cosecante de beta. La hipotenusa del ángulo beta es 13. Correcto. Y el cateto opuesto. Es 12. Correcto. O sea, que sería 13 doceavos. Y aquí, ¿qué me dice? ¿Son 13 doceavos? Sí. Son 13 doceavos. Esto quiere decir que es. Verdura. Muy bien. ¿Alguna duda en este ejercicio? A ver. Digamos ahora o callen para siempre. A ver. Dice. El que calla otorga. O sea, no hay dudas. Vamos a ver la siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Poco a poquito vamos a poner los más difíciles. A ver. Aquí. Mira. Tienes el coseno del ángulo. A ver. Alguien está chateando. Quiere decir que. Sí me confundí. No. Falso. Hola, misa. Sí. Ya. Listo. Dice. Coseno del ángulo. Acuérdate. Coseno. Según la hojita. Cateto adiacente sobre hipotenusa. Pero el ángulo aquí recuerda que es el ángulo de eta. Mi referencia es el ángulo de eta. O sea. Que el cateto adiacente de eta. Si el 6 es su opuesto. El 5 es su adiacente. ¿Verdadero? Sí. No, no, no. No, 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 no. Paciencia, paciencia. Este de aquí es. Este de aquí es el opuesto. Mirá. Este es el opuesto. Y el adiacente sería el de abajo. Este es el adiacente. ¿Correcto? Este es el adiacente. Sería 5 sobre raíz de 61. Profe. Aquí hay 6 sobre raíz de 61. Este de aquí es falso. Falso. Acuérdate. Hay que identificar quién es el opuesto y quién es el adiacente. La tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adiacente. Eso es tangente, ¿eh? Cateto opuesto sobre cateto adiacente. Del ángulo fi. Ojo. Del ángulo fi. Ahora, la preguntita aquí es. El opuesto del ángulo fi ya lo tengo. Este es el opuesto. 5. El adiacente del ángulo fi es 6. Ah, correcto. Entonces es 5 sextos. Sí. 5 sextos. Esto es verdadero. ¿Correcto? Ese de ahí es verdadero. El siguiente. El siguiente. Secante. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adiacente. Eso es la secante. Hipotenusa sobre cateto adiacente. A ver, la hipotenusa ya sabemos que siempre es el lado que está frente al 90. Esa es la hipotenusa. Así que esta siempre va a ser H. Siempre va a ser H. Sobre el cateto adiacente del ángulo fi. El opuesto es 5. Quiere decir que el adiacente es 6. Esto sería raíz de 61 sobre 6. Esto también es verdadero. Claro, este es verdura. El último de ese ladito dice. Dice cotangente. Cateto adiacente sobre cateto opuesto. Uy, perdón. Sobre cateto adiacente. Sobre cateto opuesto. Fijémonos bien. Del ángulo. Profe, aquí nos dice del ángulo deta. Dice del ángulo deta. Entonces, el adiacente del ángulo deta. Mira. El adiacente. Si el 6 es su opuesto, el adiacente es 5. 5 sobre el opuesto. 5 sobre 6. Profe, aquí. Es falso. Es falso. Porque ahí es 6 sobre 5. Ahí está. ¿Alguna duda hasta ahí nuevamente? Poquito a poquito salimos de dudas. A ver. Poquito a poquito ninguna. En 5. 4. 3. 2. 1. Quiere decir que no hay dudas. Pasamos a la siguiente. ¿Dudas? Ay, ¿qué pasó ahora? A ver. Pasamos a ver. A ver, vamos a ver arriba. Vamos a ver arriba. No hay que avance más rápido. Ay, ay, ay. Hay que avance más. Que está fácil. Acá te voy a enseñar un truco. Este truco nadie la sabe. No, mentira. Sí la saben, pero... Mira. Aquí te enseño este truco. Y también la vas a utilizar para desarrollar o rellenar tablas. Siempre digo yo eso. Rellenar tablas se hace fácil. Mira. Yo solamente voy a calcular esto. Dice. El seno del ángulo phi. Ese es el ángulo phi. Yo sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coache. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de phi es 7. La hipotenusa es 25. O sea, será 7, 25 grados. ¿No? Porque recuerden que la hipotenusa siempre está frente a 90. 7, 25 grados. A ver. Abajito. Mira. Abajito. Abajito. Vamos a grabar. A ver. Cateto adyacente sobre el hipotenusa. A ver. Del ángulo phi. Seguimos en el ángulo phi, ¿ah? Seguimos en el ángulo phi. El adyacente es 24. Y la hipotenusa es 25. O sea, aquí sería 24 sobre 25. Ya está. Ya lo tengo por aquí. La tangente. La tangente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí. ¿Cómo será esto? El opuesto es 7. Y el adyacente es 24. O sea, que aquí sería 7 sobre 24. ¿Correcto? Aquí viene nuestro truco para utilizar porque vamos a rellenar esta tablita. Mira. Ahora, el truco es el siguiente. ¿Qué es lo que te dije yo al inicio de la clase? Te dije que solamente era necesario conocer las tres primeras. Porque las que siguen, las que siguen, no, las que siguen, son sus inversas. Son sus inversas. O sea, si este es 7 sobre 25. Este de aquí es 25 sobre 7. Pero eso ahora es el que no venga en el examen. ¿Cuál hijo? ¿Esto de acá? No, tiene que venir. Tiene que venir. Porque no sabemos las inversas. ¿Qué cosa? Ahora, mira. Este de aquí. Su inversa es el que está aquí. O sea, si este es 24 sobre 25. Este de aquí es 25 sobre 24. Nada más. Ya tienes la secante. Y si este es cotangente. Mira, cotangente, cotangente. Este de aquí es recíproca con este. No, es recíproca con este. Quiere decir que si arriba es 7 sobre 24. Aquí será 24 sobre 7. Nada más. 4 sobre 7. Nada más. Ahora, profe, ahora vamos a hacer el otro que es aburrido. Así, uno por uno. No. Te voy a enseñar un truquito. Mira, mira. Te voy a enseñar un truquito. Este truquito se llama el truco de las razones trigonométricas complementarias. Profe, ¿por qué complementaria? Esa palabra complementaria me suena. Complementaria quiere decir que los dos suman 90 grados. Esto más esto suman 90 grados. Porque 90 más 90. 90 más 90. 90 de estos dos. Más 90 son 180. Hay. O sea que en un triángulo rectángulo. Si yo tengo las razones trigonométricas de un ángulo. ¿Puedo saber las razones trigonométricas del otro ángulo de manera fácil? Sí. ¿Cómo? Mira, mira. Utilizando el método de las pitas. Este de aquí va con este. Y este de aquí va con este. Nada más. O sea, profe, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo no entendí? Fácil. Que el seno de un ángulo será igual al coseno del otro ángulo. Y el coseno de ese ángulo, del primer ángulo, es igual al seno del primer ángulo. Nada más. Así, una espadita. Una espadita. Así, nada más. Profe, y el de abajo. El de abajo también, chicos. Mira. El de abajo también cumple lo mismo. Mira, mira, mira. Este de aquí es igual a este. Y este es igual a este. O sea que este 7 veinticuatro agos es aquí. Y este veinticuatro séptimos es aquí. Ya, mira. Aquí. Y aquí. Y pasa lo mismo con este de aquí. ¿Qué es eso? Este de aquí son los ángulos, mira. De acá con este. Y este con este. ¿Correcto? Esos dos se intercambian de posición. A esto de aquí se le conoce como razones trigonométricas recíprocas. ¿Correcto? Estas son o complementarias, según lo leíamos. Ahí está. En el círculo de la misma condición. Y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!